Tenemos una lamentable noticia y es que un menor de dos años perdió la vida al volcarse a la camioneta en la que se movilizaba junto a sus familiares. Se presume que en el trágico accidente al menos 11 personas resultaron lesionadas. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. Un trágico accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en el kilómetro 24 de la carretera Panamericana Norte, frente a la empresa Agricoro. En el lugar se reportó el lamentable fallecimiento de un niño de aproximadamente dos años de edad. ¿Cuánto venían? Según testigos, el hecho se dio cuando un motociclista frenó de repente, obligando al conductor de una camioneta a realizar la misma acción, pero este terminó perdiendo el control y terminó volcando a un lado de la carretera. La familia que viajaba en el vehículo iba con destino a Boaco. Aunque el conductor de la camioneta, según testigos, intentó evitar la tragedia, aseguran que le fue imposible. En el trágico accidente, otras 11 personas resultaron lesionadas, entre ellos siete menores de edad. María Esther Ordóñez, Acción.